¿Cómo están? Buen día. Buen día. ¿Qué fue lo que usted descubrió con estos pedidos de acceso a la información pública y pedidos de informes? Lo que pudimos apreciar, primero que nada, fue el desorden que hay en cuanto a los cargos de particular confianza y de la manera como se otorgaron. Independientemente, incluso de algo que nosotros vemos muy grave, como es el haberle otorgado esa compensación que ustedes decían recién, de más de 72 mil pesos a su hermano. En realidad, también la manera como ingresaron, porque no ingresaron como cargos de particular confianza, sino que ingresaron por el escalafón obrero, un escalafón que es presupuestal. Y eso lleva a que para adelante podría pasar que quedaran como funcionarios de la Intendencia y no se vayan con el Intendente. Es decir, cuando un Intendente tiene el cargo de particular confianza, sus directores serían después de la gestión. Pero bueno, esas son algunas de las cosas que vemos, estas presuntas irregularidades que estamos viendo y que se siguen analizando. Es un documento de más de 2.900 resoluciones que fueron analizadas una por una y las seguimos analizando, no solamente nosotros, sino obviamente que el resto de la bancada del Frente Amplio con asesoramiento jurídico notarial. Ahora, para que se entienda, el hermano del Intendente Mario García ingresó a la Intendencia en el escalafón obrero y luego recibió una remuneración extra de 72.000 pesos. Exactamente. Eso se desprende de las resoluciones. Todavía no hemos llegado o no hemos tenido respuesta por parte del señor Intendente de una resolución que es de finales del periodo anterior, también del Partido Nacional, de Adriana Peña, en el cual fue quien lo contrató por una designación directa y, bueno, pocos días después, al asumir el señor Intendente Mario García, es cuando le otorga esa compensación. ¿Con qué argumento se otorga esa compensación? ¿Por qué es necesaria? Es lo que se dice en la Intendencia. Según lo que manifiesta la resolución, que son muy poquitas palabras, es simplemente que lo lleva a un cargo como coordinador de juntas y, en ese sentido, una remuneración, fíjese, digamos, una compensación de 73.000 pesos o 72.300 pesos por eficiencia. Esa es otra de las cosas que a veces nos extrañamos un poco, cómo es posible que inmediatamente que alguien asuma un cargo ya tiene una remuneración por eficiencia de esa naturaleza. Y mucho más que es el hermano, no es menor el detalle del vínculo familiar. Álvarez, me interesaba dar un paso atrás, porque esto surge, y como decía Leo, a partir, en realidad, porque ahora vamos a discutir qué tan legal o qué tan ilegal es esto que ustedes encontraron, pero en realidad lo encuentran por algo que, manifiestamente, es irregular, que es que la propia Junta Departamental no sabe cuáles son las decisiones y las resoluciones que va tomando la Intendencia. ¿Podemos profundizar un poco en cómo es esto? Sí, cómo no. Primero que nada, el artículo 284 de la Constitución es una herramienta que tenemos los ediles departamentales para poder acceder a información que debe ser brindada por el Intendente de turno a los efectos de poder brindarnos herramientas también para poder trabajar desde la Junta Departamental. Es decir, yo necesito información como edil departamental para poder llevar adelante mi tarea, ¿verdad? Como edil. Y en ese sentido, en la Intendencia de la Valleja, y no es solamente esta Administración del Partido Nacional, sino las anteriores administraciones nacionalistas, realmente hay que sacarle información, es a cuenta gotas, y es algo que es muy tedioso poder tener información de lo que hacen los intendentes. Nos pasó con el periodo anterior de Adriana Peña, que incluso terminamos pidiendo por la Ley de Acceso a la Información Pública y en un juicio. O sea, tuvimos que pasar a nivel judicial y la Justicia condenó en primera y segunda instancia a que nos entregue información para poder trabajar. Y es algo que realmente, como edil departamental, como representante de la ciudadanía, no solamente de los que me votaron, sino del resto, que realmente como que duele y te desenfoca de la tarea que realmente tenés que hacer, porque nadie quiere andar por los pasillos de los juzgados pidiendo esto. Y mucho menos cuando legítimamente tenemos acceso a través de un artículo constitucional. Claro. ¿Y qué acciones planean tomar desde la oposición? Nosotros ahora estamos analizando esto, como te decía hace un ratito, con el resto de la bancada, también con asesoramiento jurídico, notarial y contable. En ese sentido, es necesario tener todo bien armado, digamos, porque se hizo ya el llamado a sala, ya se votó ese llamado a sala en la Junta Departamental el miércoles de la semana pasada, es decir, que hace ya nueve días. Y bueno, estamos esperando al señor Intendente Departamental para que, bueno, nos explique a nosotros, o sea, como Junta Departamental, y que le explique también a la ciudadanía de qué trata todo esto, porque tampoco es simplemente lo de cómo accedemos a la información, sino que también qué pasó con la demora. Esto fue pedido en febrero. Las resoluciones, como tú decías hace un ratito, no se publican. La ley de transparencia obliga a los organismos públicos a tenerlas publicadas, y sin embargo, es algo que increíblemente tenemos prácticamente que mendigar la información. Álvarez, otro caso polémico es el de la... el hermano de la ex-intendenta Adriana Peña. ¿Cuál es el caso ese? Bueno, ahí hasta donde nosotros hemos podido trabajar, se trata de un paso en comisión que ya en el periodo pasado estaba. Esto fue incluso observado por la JUTEP, no sé si lo recuerdan. Y bueno, y en esta ocasión, y remitiéndome pura y exclusivamente a las resoluciones, nuevamente, digamos, estaba recibiendo una compensación, y en este caso un poco más escandalosa, diría yo, de más de 80.000 pesos mensuales por eficiencia también, bueno, para un cargo, que incluso estamos estudiando eso porque sería un cargo técnico, y lo estamos viendo y analizando también. O sea que la persona recibe el sueldo que tiene en ACE, que es el organismo del cual viene, y está en paz en comisión, y a su vez recibe 84.000 pesos de compensación de la indendencia de La Valleja. Claro, sí, eso es lo que marca la ley. A ver, cuando hay un paso en comisión, pasás a otra institución, lo que yo veo que hay, un poco no, muy desmedido, son este tipo de compensaciones. Pero sí, evidentemente, es como tú dices. Álvarez, y respecto a la situación del hermano, del intendente Adriana Peña, él, después de esa observación de la JUTEP, ¿siguió trabajando en el mismo rol? Porque recuerdo, y ahora estaba revisando, y efectivamente hay una nota del observador del 2018, que hablaba de que había renunciado luego justamente del informe de la JUTEP. ¿Él entonces siguió trabajando o cambió de rol? Hasta donde nosotros sabemos, después de eso, como que cambió de rol, digamos, entonces hay como una cuestión ahí, dentro de la misma intendencia, que se van tratando estos temas de esta manera, se vuelven a pedir nuevamente, o recibir esos pases en comisión, y seguir trabajando en lugares, que después son nuevamente remunerados, con unos salarios descomunales, teniendo en cuenta las arcas municipales, cómo están, y el presupuesto que tenemos para adelante, es totalmente inadmisible lo que está pasando, y que, bueno, además de la desproligidad de las contrataciones, como les decía hace un rato, de qué manera son contratados, también en los pases en comisión, hay remuneraciones abismales. Tenemos otras remuneraciones también, siderales, que tienen que ver con la dirección de jurídico, notarial, que esa directora está recibiendo 160.000 pesos mensuales de compensación, y tuvo, por allá por el mes de febrero, además una compensación por 320.000 pesos, cabe señalar que fue por única vez en aquel momento, pero 320.000 pesos, y lo mismo fue el contador de la intendencia, o sea, el director de Hacienda, que es un cargo político de confianza, yo insisto en esto, son cargos políticos, tuvo una compensación también de 320.000 pesos por única vez, y después una compensación mensual de 40.000 pesos. Álvarez. O sea, esta es la situación. Ayer decía la presidenta de la JUTEP, Susana Señorino, en el diario El Observador, que la Junta no iba a entrar en este tema porque no había ninguna denuncia y que no pensaban actuar de oficio, salvo que fuera una cosa flagrante sobre la ética de la situación. ¿Ustedes piensan ir al organismo? ¿Cómo se van a mover después de toda esta información que claramente es preocupante por decir poco, ¿no? Sí, claro, sí, en realidad nosotros estamos estudiando todo esto, estamos buscando las mejores maneras institucionales, siempre institucionales, de poder obtener la información, toda la información que la Junta Departamental requiera para volcársela a la ciudadanía, y bueno, después se tomarán las medidas correspondientes, y no descarto para nada que se remita esto a la Junta de Transparencia y Ética Pública. ¿Y algún paso más o es ahí? ¿Algún paso más me refiero a algún otro tipo de demanda? Si se llegan a comprobar algún otro tipo de irregularidades o de presuntas irregularidades, sin duda que lo vamos a hacer, pero por ahora lo que se está analizando es esto, yo quiero reiterar algo que me parece que es importante, hace apenas 10 días obtuvimos 2.900 resoluciones, o sea que es todas las resoluciones que tomó el Intendente desde que asumió el cargo hasta ahora, entonces es como mucho material que hay que estudiarlo, que hay que analizarlo, y bueno, en las primeras 100 resoluciones que leí el día después que llegó esto a la Junta, ya me percaté de que habían cosas alarmantes realmente, así que bueno, obviamente que esto va a llevar un estudio, ¿verdad? Álvarez, ustedes desde el Frente Amplio han manifestado que ha habido algún tipo de respuesta intimidatoria por parte de la Intendencia, de las autoridades, o algún tipo de presión o de cuestionamiento a sus pedidos de información y justamente lo que ustedes están denunciando? Sí, como ustedes decían al principio, yo pedí por el artículo 284 de la Constitución de la República este informe, que demoró muchos meses, fue en febrero y lo recibimos en septiembre, al pasar el tiempo volví a reiterarlo en la Junta Departamental, la Junta Departamental me acompaña en mayoría, no fueron todos los ediles, reiterando eso que está en el inciso segundo del artículo 284. Ahora, como no venía tampoco la información, y además es la información que yo lo dije en sala, lo requeríamos además para poder tener elementos para votar el presupuesto, lo pedí también por la Ley de Acceso a la Información Pública. El día después que el señor Intendente remite a la Junta Departamental todas las resoluciones, esto es, después de haberse votado el presupuesto en la Junta Departamental, recibo por correo electrónico una respuesta al pedido de acceso a la información pública, en la cual considero y me sentí un poco presionado por la respuesta que me dio el Intendente mencionando que en la información que me remitió a la Junta Departamental y que por lo tanto no me lo iba a contestar a través del mecanismo de la 18.381, que podrían haber información o que esa información que remite la Junta podría estar dentro del artículo 302 del Código Penal y de la Ley de Protección de Datos Personales que es la 18.331. Yo considero y mi fuerza política considera además que ese tipo de comunicación en respuesta a un pedido de acceso a la información pública quizá pueda ser un exceso por parte del Intendente y que se extralimita a las facultades que la normativa por la cual fue pedida la información determina. Entonces realmente uno después de leer esa resolución que obviamente aún no la he hecho pública porque la están estudiando y analizando nuestros abogados realmente me preocupa porque en realidad es una linda ley que tiene la ciudadanía no es para los políticos es para la ciudadanía general y que se utilice de esta manera quizá un poco coercitivamente por el tema del acceso de la información pública no me parece para nada prolijo y bueno la fuerza política sacó una declaración pública Mauro Álvarez Edil del Frente Amplio en el Departamento de La Valleja muchas gracias por esta entrevista vamos a seguir con atención cómo evolucionan estas denuncias gracias Álvarez sí sin duda muchísimas gracias un abrazo chau chau bueno antes de la primera pausa vamos a los datos de la primera pausa